Amigos, quiero mostrarles a las personas que no les gustan los animales, que todos los días me amenaza el de la gorra. Perdónenme por las groserías que voy a decir, yo sé que pronto Facebook me va a dar. Pero gonorrea, nacida por el culo, malparida, que los va a matar, que nos va a quemar vivas. Entonces yo realmente me aguanté lo que más pude y ya no aguanto más la presión psicológica que me tienen todos los días. Y hoy que vine como todos los sábados a hacer aseo y a mirar mis animales, el señor de uso verde me recibe con un poco de groserías, el cual quedó grabado en un audio y pues ya yo creo que la presión psicológica que tengo ya se me colmó. Ya no doy más, simplemente porque hago una labor humanitaria de rescatar perros de la calle. Porque simplemente ayudo a disminuir un poco la problemática de nuestro municipio. Como ustedes bien saben que son perros abandonados, maltratados y atropellados. Entonces, que porque a los vecinos de la vuelta a mi casa no les gustan los animales, entonces sencillamente los van a matar, los van a envenenar, me van a quemar viva, me van a... Bueno, si mis perros les llega a pasar algo, digo mis perros aunque fueron rescatados de la calle, culpo únicamente a esa familia. Necesito ayuda ya, por favor, necesito un veterinario. El señor que me estaba amenazando ahorita, me le botó a los perros por debajo del hieno. Me les botó, aquí tengo el pan que alcancé a quitarles. Me les botó el hieno por debajo de la puerta. No sé quién alcanzó a comer. Necesito ayuda, ayuda. ¿Qué les puedo dar a los perros? Yo no sé por qué puede haber gente, gente tan hijueputa en la vida. No sé quién, cuáles de todos alcanzó a comer veneno. No sé. Yo no sé por qué la gente puede ser así, Dios mío. Ellos no le hacen mal a nadie. Ellos no le meten con nadie. Ellos no le hacen daño a nadie. Esos perros indefensos. ¿Por qué los tienen que hacer daño? Yo solamente les ayudo. Yo solamente recojo a los perros de la calle. No es justo, no es justo. Que menos quieran en mí ni nada. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé. ¿Por qué la gente puede ser así? Si yo no estuviera acá, pensaban que ya me había ido. Y le botaron a un veneno por la calle y lo alcancé a ver. El mismo que me amenazó. No sé por qué la gente puede ser así, Dios mío. Quiero agradecer a todas las personas que estuvieron ayer pendientes de ayudar a poder salvar a los perritos, pero fue en vano. Este loco desgraciado cometió el adjetivo y mató a estos tres perritos, a Chocorramo, a Rocky y al niño. Perritos que no le hacían mal a nadie, que fueron rescatados de maltrato, que ellos solamente querían una familia, que ellos solamente querían amor. Y los fallé, no los pude defender. No quiero volver a rescatar perros nunca más. No sé cómo hay gente sin corazón que puede hacerle esto a unos animalitos indefensos. Ya les voy a compartir la foto de la persona que hizo eso. Con seguridad, porque lo vi. Si no estuviera en la casa, me habían matado a todos los perritos.